El narcotráfico y el crimen organizado América Latina precisa construir una agenda autónoma, independiente, que le permita abordar el problema del narcotráfico y del crimen organizado. Sumaremos la mirada de esta problemática en Colombia, México, la Argentina y Brasil, para comprender las complejidades que se nos presentan en nuestros países cuando el propio Estado es quien asume el liderazgo de los procesos delictivos vinculados al narcotráfico. Los invito a ver Latinoamérica piensa para poder conocer en mayor profundidad esta problemática tan acuciante de nuestro continente. En esta parte del planeta todavía no existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande, ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Tenemos un largo camino a percorrer en la busca de sociedades plenamente desenvolvidas y democráticas. Las populaciones se manifestan, los trabajadores defenden sus derechos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea el modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Una de las voces más autorizadas en nuestro país para hablar del narcotráfico es Marcelo Zahín. Un especialista en materia de seguridad que siempre investigó y criticó la relación entre las mafias y las fuerzas de seguridad. Zahín es director del Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Y además fue quien puso en funcionamiento la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Argentina a partir del año 2005. Dos años después de haber sido viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La vasta experiencia de Zahín nos aporta un análisis integral de lo que sucede con el narcotráfico en el mundo para entender mejor cuál es la situación y los desafíos que existen en nuestra región y en la Argentina. Marcelo, ¿cómo caracterizarías la problemática del narcotráfico de los distintos grupos de crimen organizados en los principales mercados de narcotráfico en América Latina? El principal mercado que un poco determina el flujo más importante en América Latina es el mercado norteamericano. Estados Unidos, por ejemplo, en materia de cocaína es el segundo mercado mundial y prácticamente el grueso del principal productor de cocaína en América Latina, que es Colombia, es consumido en Estados Unidos. La particularidad es que vos tenés del lado de la frontera norteamericana para acá guerras, desgracias, grupos que compran pedazos del Estado, tragedias, disputas de plazas por parte de distintos grupos. Cuando la cocaína pasa de la frontera norteamericana para allá, paz, no hay control de los grupos narcos de porciones del Estado norteamericano, de las policías, de la justicia, es como que hay una lógica de regulación pacífica de esa componente. A los norteamericanos entendieron ya hace mucho tiempo lo que acá en América Latina no se termina de entender, que es que no pueden parar en la frontera el ingreso de drogas, eso que se llama interdicción no ha sido posible. Prefieren manejar controles fronterizos de manera regulatoria y adentro tratar de que no haya, por lo menos, guerras internas, control de ciudades, control de circuitos institucionales, manejo de los narcos de grupos policiales. Eso es regular sin asociarse al narcotráfico. Yo diría lo que me gustaría que nosotros pudiéramos llevar adelante en América Latina, pero ellos hacia afuera venden otra historia, venden el paradigma de la guerra, ofrecen la lógica del combate a las drogas en términos generales. Entonces, bajo la égida de ese paradigma, el narcotráfico en nuestra región se ha transformado, se ha reconfigurado, ha crecido, se ha consolidado en sus tres componentes, digo, en la producción de drogas, en el tráfico local e internacional de droga y en lo que es el abastecimiento de los mercados donde se consume y demás. Y acá, la particularidad que se da tanto en Brasil como en Argentina es que esos mercados son abastecidos por redes criminales con una fuerte connivencia estatal, por lo menos connivencia estatal. Yo diría que en Argentina no hay red criminal dedicada al narcotráfico que no tenga regulación del propio Estado, es decir, que no esté subordinada a los órganos policiales y a partir del pacto de gobernabilidad que las policías establecen con los gobiernos, los gobiernos también indirectamente intervienen en esa lógica de gobernabilidad tranquila del crimen. A inicio de la década del 90, Colombia se había convertido en un gran centro de procesamiento de pasta de coca para la producción de cocaína. Allí, la materia prima era cultivada y luego semiprocesada en otros países andinos. Pero a finales de la misma década, el país se convirtió en el primer productor mundial de coca y el crecimiento de las áreas cocaleras colombianas terminó por compensar la fuerte disminución en el cultivo en otros países de la región, como Perú y Bolivia. María Victoria Llorente es una politóloga colombiana de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen, violencia, políticas de seguridad nacional y reforma de la policía. Junto a ella conversamos sobre el panorama en su país y cómo es que el Estado debe enfrentar al narcotráfico. ¿Cómo podrías vos, de manera introductoria, definir el proceso actual que transita Colombia en cuanto a la real narcotráfico? Nosotros tenemos desde la dimensión del cultivo de la coca, digamos, somos claramente el mayor productor de coca y de cocaína, particularmente, que se transporta, se comercia en Estados Unidos y de ahí, digamos, tenemos otros eslabones de la transformación de la coca, la cocaína y las redes internacionales. Digamos, Colombia durante los años 80 era como el gran controlador y las mafias colombianas, grandes mafias colombianas, muy reconocidas, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del Norte del Valle, eran como los grandes carteles que, digamos, que dominaban ese mercado internacional, mientras que las guerrillas que tenían control territorial eran las que, de cierta manera, regulaban la producción en el territorio. Entonces, ese panorama ha cambiado mucho en Colombia, en el sentido de que, por un lado, digamos, el Estado hizo un enorme esfuerzo a través del cual derrotó esos grandes carteles, no quiero decir que derrotó el problema. En cuanto a los territorios sembrados de hoja de coca, ¿son pequeñas extensiones en manos de campesinos o estamos hablando de grandes latifundios con grupos organizados? Sabemos que existen extensiones que son, digamos, que son de narcotraficantes per se, pero en realidad el grueso de lo que hay son campesinos y comunidades de, campesinos colonos sobre todo, que no son dueños de la tierra en su buena mayoría, que obviamente reciben los recursos de los propios narcotraficantes para que cultiven. Lo que sucede es que por muchos años habían sido criminalizados. De hecho, todavía estamos dentro de los acuerdos de paz. Uno de los puntos que hay es que se adopten medidas que precisamente conduzcan a la descriminalización de ese eslabón, que es uno de los eslabones más frágiles de la cadena, porque su lógica de estar involucradas en esto tiene que ver con la ausencia de otras posibilidades en el territorio. Según el registro único de víctimas del gobierno colombiano, en los más de 52 años de enfrentamiento y conflictos que se sostuvieron entre las Fuerzas de Seguridad Nacionales y la FARC, casi 8 millones de personas fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas o desplazamientos, entre otras violaciones de los derechos humanos. Pero esta violenta historia en la que el cultivo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas influyó en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares durante décadas, tuvo un capítulo decisivo. Las negociaciones por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC. Como resultado, luego de los encuentros en Oslo y en La Habana, se firmó el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá, en noviembre de 2016. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. El mismo tuvo 15 principios, entre los cuales se destacaron la necesidad de paz con la reparación histórica de las víctimas del conflicto y la reconstrucción del tejido social por medio de la plena participación política de todas las partes. Nosotros somos una organización política, nosotros lo que hacemos es seguir siendo lo que somos, un partido político, pero ya no con armas, ya un partido político sin armas. Estamos diciendo, vamos a hacer dejación de armas, vamos a mirar las comisiones de la verdad, vamos a mostrarle la cara al país, queremos la paz. Entonces, eso no es cualquier cosa. Desde que nací ha existido guerra en mi país, entonces es la oportunidad de realmente aprender de nuestras diferencias y unirnos y realmente volver a la Constitución una verdad, que sea la paz incluyente. Con el ánimo de seguir trabajando para construir la paz, porque el hecho de que estuviéramos en el monte en Guerrillera no significa que no hubiéramos querido la paz, siempre la buscamos ya. Hay que hacer un alto y decirle sí a la paz, a pesar de todo el dolor que tenemos, de todo lo que padecimos acá. La paz es algo que anhelamos todos los colombianos, que estamos muy cerca de conseguirla, entonces creo que debía de no dilatarse más. Porque de todas maneras, todo el mundo está buscando la paz. ¿Y este proceso de paz con los distintos grupos guerrilleros, con los distintos grupos armados puede implicar el recupero por parte del Estado colombiano de una política mucho más activa que en el mediano plazo permita reducir esa producción de cocaína en todo el territorio? Desde que tenemos datos, digamos, sistemáticos desde los últimos 17 años, pues uno mira que hemos tenido como altibajos, pero en general hoy en día estamos más o menos en la misma producción que teníamos hace como 10 años y las zonas cocaleras son más o menos las mismas. Con esto, ¿qué quiero decir? El tema de la coca, pues obviamente está asociada con estructuras criminales, con la presencia de la guerrilla y la ausencia, digamos, de control del territorio por parte del Estado colombiano. Pero yo creo que lo que está mucho más debajo de esto es, digamos, como la ausencia de, digamos, de bienes públicos y de un Estado no solamente desde la fuerza y la autoridad, sino de un Estado que realmente puede abrir oportunidades, pues, para las personas y las poblaciones que viven en esos territorios de Colombia. Y en cierta manera los acuerdos de paz con las FARC tienen como un supuesto de que el Estado ahora sí va a hacer lo que no ha hecho en los últimos 50 años. La pregunta es si sí lo vamos a poder hacer. Según uno de los últimos relevamientos de la Procuración de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal Argentino, área creada en el 2013 por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, las causas por drogas representan el 44% de la carga de la justicia federal. El mismo informe detalla que en Argentina la tenencia para el consumo personal y la tenencia simple representan el 50% de las causas por narcotráfico, mientras que el 62% de los expedientes de la Argentina vienen por la acción preventiva de la policía y otras fuerzas de seguridad. Mientras especialistas como Juan Gabriel Tocatleán sostienen que se debe estudiar el tema en profundidad para saber cómo combatir el crimen organizado, las políticas públicas que se promueven desde el Congreso se empeñan en persistir en rumbos que ya han fracasado en otros países. ¿Cómo vos podés conceptualizar la realidad que atraviesa Argentina vinculado a lo que es el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país en particular? La lógica de la guerra contra las drogas, con su énfasis en políticas punitivas centradas en la oferta, con un objetivo inalcanzable que es la abstinencia total, con acciones cada vez más involucrantes de las Fuerzas Armadas, ha estado y está en una situación límite, en el sentido de que hay un repensamiento, una reflexión distinta para buscar caminos alternativos, para abrir nuevos debates sobre despenalización, legalización, regulación, etc. Frente a este tema, la Argentina en esta coyuntura sigue un poco atrás pensando todavía en los dividendos eventuales de una guerra contra las drogas en el país. De allí me parece medidas del estilo punitivo, de permitir el derribo de aviones. Por ejemplo, vincular potencialmente a las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden respecto a la seguridad interna. Por eso, un discurso centrado en terminar con el narcotráfico. Al estilo de pobreza cero, terminar con el narcotráfico es su equivalente funcional, como si esto pudiera lograrse. Entonces, frente a eso, yo diría que Argentina refleja tardía y equivocamente una incorporación en una guerra contra las drogas que está siendo impugnada. Nuevamente un narcocrimen en la Villa 1-11-14. Cuatro personas fueron asesinadas de 34 disparos. Tres hombres y una joven de 19 años. ¿Ajuste de cuenta o lucha por el territorio narco? Después de dos años de investigaciones, Gendarmería Nacional secuestró 388 kilos de cocaína que habían sido arrojados desde una avioneta en la modalidad bombardeo. La policía bonaerense logró desarticular a una banda que utilizaba un sistema poco usual para transportar una tonelada y media de droga ilegal. El proceso de ocultamiento en las cuatro cunas en las cuales contienen los panes de marihuana. El tema del narcotráfico. Miren lo que pasó hoy en la frontera argentina. Esto, insistimos, son imágenes de lo que fue un enfrentamiento entre narcotraficantes que querían cruzar en esta lancha al lado brasileño, en la triple frontera. Y en lo que ha sido un gobierno en los últimos 12 años de Argentina que ha tenido una mirada quizás de un Estado mucho más activo, ¿se pudo avanzar efectivamente en la generación de consensos para enfrentar el narcotráfico? ¿O es una asignatura pendiente inclusive en un gobierno de esas características? Yo diría que todavía tenemos una asignatura pendiente que la traemos de los noventas. Porque allí fue el periodo en que el Estado más se replegó. El Estado dejó zonas en su presencia social, en su presencia de portador de bienes públicos. El Estado permitió que la lógica del mercado, la desregulación, etc. fuera la nota del momento. Y que, por lo tanto, prosperaran diferentes negocios. Frente a eso de los noventas, me parece que si bien hubo un intento de recuperación del papel del Estado, la centralidad del Estado, las políticas públicas variaron muy poco. Frente al tema de las drogas, me refiero, específicamente, concretamente. En segundo lugar, frente también a este pasado que yo remonto a los noventa, uno ve que tenemos ciertas continuidades en los anuncios de planes frente a las drogas. Ejemplo, a principios de los noventa hubo un famoso decreto secreto de Menem para enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Y ahí tenía un listado de objetivos y un listado de programas. Si uno ve lo que presentó el gobierno del presidente Macri en agosto del año pasado, de Argentina sin narcotráfico, y toma casi verbátim párrafos de aquel viejo decreto, encuentra que no ha habido ninguna evolución sustantiva frente a cómo enfrentar qué otras experiencias se conocen en el mundo, cómo mejorar la capacidad del Estado, cómo robustecer una política fuerte frente a los grandes capos y ser mucho más sofisticado en el campo de la demanda. Y por lo tanto, lo que ahora tenemos de alguna manera es mucho de los noventa, por un lado, y por el otro lado lo que tenemos es el reforzamiento de formas de aproximarse al tema que ya teníamos en aquel momento y que nunca fueron subsanados. La violencia narco en México se ha cobrado la vida de otro periodista, Javier Valdés, asesinado a plena luz del día. Según un informe publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el negocio vinculado a narcotráfico en México ha provocado la muerte de más de 23.000 personas solo durante el año pasado en el país del norte. Y si el relevamiento se extiende a los últimos 10 años, las cifras oficiales y extraoficiales contabilizan entre 160 y 186.000 muertos por la narcoviolencia y coinciden en que hay más de 28.000 desaparecidos desde que, en el año 2006, el expresidente Calderón puso al ejército en las calles y le declaró la supuesta guerra al narco. Para entender lo que sucede en el suelo azteca, conversamos con Carlos Antonio Flores Pérez, un investigador mexicano, doctor en ciencias políticas y sociales, que conoce en profundidad la escalada de violencia que se vive en México a raíz del negocio del narcotráfico. Hoy México, ¿no? La violencia que sufre México en relación con el crimen organizado y con el narcotráfico. Un tipo de violencia y una escala de violencia que no se había visto en el país prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, en los cuales todavía había secuelas de guerras intestinas. Ahora, con un tipo de actor de delincuencia organizada, involucrado en tráficos ilícitos de diversa naturaleza, pero también ya con un perfil también más predatorio sobre la propia sociedad, porque no todos son tráficos ilícitos. También hay actores ya involucrados en extorsiones, en el control territorial de actividades delictivas con propósitos de monopolio relativo. Entonces, lo que estamos apreciando aquí es una crisis de altas proporciones que no es solamente de una cuestión delictiva, sino que va cobrando la proporción de una erosión de la gobernabilidad mexicana en amplias regiones del país. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en cuestión de violencia la nación mexicana se sitúa entre países como Siria, Irak y Afganistán, donde hace años hay guerras civiles y se sostienen diferentes conflictos bélicos. A base de poder de fuego y connivencia con las fuerzas de seguridad y sectores del gobierno, el crimen organizado se instaló y perduró por sus altos niveles de rentabilidad. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, el crimen organizado mexicano ha ganado entre 19.000 y 29.000 millones de dólares anuales por la venta de drogas solo en el territorio norteamericano. ¿Cómo caracterizarías vos el crimen organizado en México? Es un tipo de delincuencia organizada simbiótica con el Estado, con actores institucionales del Estado, con actores empresariales, que hay que decirlo también, esto no es solamente un problema de actor público, es un problema que, como señalaba yo en el principio de mi exposición, circuitos institucionales, pero también circuitos económicos, empresas de gran prestancia, se vieron en su momento para canalizar los recursos ilegales en la economía formal y potenciar la capacidad de producción o de comercialización de distintas industrias que permite suponer, digamos, como la existencia de una economía política no reconocida, pero sí funcional, de gestión de lo ilícito con fines de enriquecimiento específico de actores que, por supuesto, no son aquellos que vemos tradicionalmente en los medios de comunicación detenidos por la policía. Esos son los actores operativos que, sin minimizarlos, son quizás los que están llevando a cabo de manera directa delitos primarios o secundarios, pero no aquellos que permiten que el engranaje ilegal se mantenga vivo y operante. El negocio narcotráfico también se instaló fuertemente en Brasil, donde a principios de este año la noticia de un sangriento motín en el penal de Manaos recorrió el mundo. Allí, en el interior del complejo penitenciario Anicio, se registraron disturbios y fueron asesinados por decapitación unos 60 internos debido a un ajuste de cuentas entre dos bandas narco, familias del norte y el primer comando de la capital. La noticia no hizo más que evidenciar lo que sucede en Brasil, donde se instaló el crimen organizado de la droga. Mientras tanto, el pasado mes de marzo, la Fuerza Aérea Brasileña lanzó un nego operativo para intentar controlar las fronteras, especialmente las que comparte con Perú y Colombia, donde existen grandes corredores de droga. ¿Y en qué momento se produce esa ruptura donde el Estado, a partir de sus fuerzas policiales, pasa a cumplir un rol activo en un negocio ilegal como es el narcotráfico? Eso luego tiene que ver con la historia institucional de cada uno de los países. Si vos ves el vínculo histórico de las policías brasileñas con las redes criminales que manejan negocios de mayor rentabilidad, eso es histórico. Antecede el problema del narcotráfico. Y en la Argentina lo mismo. La impresión es que la aparición del fenómeno de la inseguridad, y particularmente la aparición del narcotráfico como un problema de preocupación político, esto más reciente en los últimos años, sigue la política manejando la misma lógica histórica de siempre de pactar con las policías, consentir el manejo que las policías ilegalmente hacen de los grupos criminales. Ahí ya forma parte del negocio, hay una suerte de asociación. En México, ¿estamos frente a un Estado que ha intentado regular de manera ilegal el narcotráfico? Se trató de la configuración de circuitos institucionales del Estado para beneficiar vías paralelas de enriquecimiento personal que se llevaban a cabo otra vez de flujos clandestinos, primero contrabando y después drogas, y que finalmente ese tipo de recursos se canalizaron a la economía formal. Esta es una práctica que se institucionalizó de manera muy temprana en el país, pero que implicó en su momento una simbiosis profunda entre actores institucionales formales y actores ilícitos, que con frecuencia compartían intereses. En el caso particular de la Argentina, ¿qué participación observás vos que tienen las fuerzas de seguridad tanto federales como de los ámbitos provinciales en la participación de esta regulación del narcotráfico? Más que grandes organizaciones, Argentina tiene pandillas muy reticulares, con vínculos transnacionales sin duda, pero no al nivel de tener grandes conglomerados criminales. Segundo, tiene punteros políticos que requieren de recursos, requieren de la capacidad de tener fondos para reclutar, movilizar, etc. Hay otra tercera pata, que es la policía, que ha ido ganando cada vez más autonomía, pero desde el advenimiento de la democracia hasta la fecha, la policía ha sido intocada en Argentina y es un actor clave en el negocio del narcotráfico. Y el nivel de violencia extrema, el ensañamiento muchas veces que existe hasta con las propias víctimas, ¿eso se vincula a la sensación de impunidad que reina en México? En parte es producto de esa impunidad, pero también habría que añadir una dimensión poco tocada, pero creo que es muy significativa, que es que desde los años 90, por ejemplo, hubo una política que pretendía darle mayores capacidades al Estado mexicano, pero que aquí vamos a ver su secuela no esperada y sí brutal, que fue la de la incorporación masiva de actores con una formación militar en la lucha contra la delincuencia y en particular contra el tráfico de drogas. Entonces, algunos de estos actores que fueron transferidos de instituciones militares a instituciones policiales, desertaron de su labor oficial, se sumaron a las filas de la delincuencia organizada, empiezan a reproducir este tipo de conocimiento, de unidades que fueron formadas para un tipo de guerra que se llama guerra no convencional, ahora con fines ilícitos, empezaron a replicarlo, a construir ese tipo de milicias para los cuales están capacitados ese tipo de unidades, que son las fuerzas especiales, que para que sean creíbles, para que la amenaza sea creíble, tienen que reproducir escenarios de violencia continuos. Estados Unidos ha construido una base militar en la frontera entre Guatemala y México. El objetivo sería combatir al crimen organizado, también el narcotráfico. El plan de Macri es permitir la instalación de una base en la triple frontera con Brasil y Paraguay, donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo y otra en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, en lo que es el último paso antes del continente antártico. Desde la época del 70, bajo la presidencia de Richard Nixon, Washington dio inicio a una era de combate al narcotráfico, dando nacimiento a lo que se llamó la guerra contra las drogas. Una guerra que desde la fecha hasta ahora no ha podido ganar, pero sí le permitió, en la lucha contra el crimen organizado en nuestra región, ampliar la injerencia del Pentágono, la CIA y la DEA en Latinoamérica. Al adentrarse en el terreno, los efectivos se familiarizan con las peculiaridades de cada lugar, la cultura y los oficiales clave de los países en los que podrían operar después, además de recopilar información secreta de puntos estratégicos. Bajo la excusa del narcotráfico, el terrorismo y los supuestos enemigos que afectan su seguridad nacional, en los últimos años, Estados Unidos instaló varias bases militares por todo el continente. El crecimiento de los grupos paramilitares, operaciones de contrainsurgencia, aumento de la producción de la coca y el comercio ilegal de drogas son el saldo negativo de la llamada guerra contra las drogas que sigue sumando víctimas fatales de a miles cada día en nuestra Latinoamérica. ¿Y cuánto ves vos de la realidad de que muchas veces las políticas públicas en América Latina y en Argentina en particular, en lo que se vincula al narcotráfico, al propio rol del Estado, terminan estando subordinadas a la agenda de lo que pueden ser los intereses de Estados Unidos en la región? Bueno, aquí el portaestandarte de la guerra contra las drogas ha sido históricamente Estados Unidos, pero también estamos viendo nuevos debates en América Latina. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que Estados Unidos también internamente está variando en este tema. El hecho de que varios Estados hayan, por medio de consultas populares, es decir, por plebiscitos estaduales, lograr que se legalizara la marihuana o que se legalizara la marihuana con fines medicinales, bueno, también indica un avance. Entonces, una de las tareas por hacer, me parece a mí, es buscar qué sectores en nuestros países, con qué sectores sociales en Estados Unidos, podríamos configurar una alianza mucho más grande para terminar con esta lógica de la guerra contra las drogas. ¿Cómo te imaginarías vos la realidad hoy de Colombia y del continente latinoamericano si los Estados Unidos hubiesen puesto el foco en atacar la demanda como lo puso en atacar la oferta? ¿Sería distinto a la realidad hoy de América Latina? Existe evidencia acerca de que Estados Unidos, en años anteriores, hizo unos esfuerzos importantes para controlar el consumo interno y para cambiar como la perspectiva de cómo se enfrentaba este fenómeno. Pero yo quiero decir una cosa, esto no es solamente una cuestión de Estados Unidos. Si, por ejemplo, miramos lo que sucedió en Ungas el año pasado, en mayo del año pasado, que digamos que fue la reunión de Naciones Unidas alrededor del tema de drogas y Colombia llevaba una agenda progresista y a nivel internacional trató de movilizar esta agenda progresista. Los primeros que abandonaron a Colombia fueron sus compañeros latinoamericanos. ¿Qué nivel de sumisión a la estrategia norteamericana tiene la agenda latinoamericana en cuanto a su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se vincula a él? La DEA lo que busca en la región sudamericana es que eres una región sensible para lo que es el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Porque, a ver, Brasil es un corredor internacional de cocaína colombiana y boliviana hacia Europa. El principal corredor, fundamentalmente, lo que llaman la Ruta Caipira, que es el centro de San Pablo. Algo bastante novedoso en el conocimiento público. Y Argentina es una ruta secundaria del tráfico internacional también hacia Europa. Con lo cual, no somos países sensibles para los intereses norteamericanos. Entonces, Estados Unidos tiene como objetivo en estos lugares, básicamente, hacer un seguimiento de la información, saber cómo se construye ese crimen. Siempre participan, tienen informantes que forman parte de las redes. O son narcos que los norteamericanos los tienen acusados en Estados Unidos de alguna infracción y los dan vuelta, los mantienen dentro de las organizaciones. No hay mejor información que la que vos obtenés de adentro de estas redes. Y la verdad es que no hay personas que se dan vuelta y te cuentan cómo es el negocio. La mejor inteligencia criminal es la que sale de formar parte de las redes criminales. Y la DEA no está violando las normas cuando hace eso. Lo hace con un narcopolicía, lo hace con un narcojuez, lo hace con personas que son informantes claves. Digo, Pérez Corradi, para poner un ejemplo, claramente era un tipo vinculado a la DEA. Sus abogados son abogados históricamente vinculados a la DEA y la Embajada Norteamericana. A eso les preocupa saber qué es lo que pasa. Y una vez que saben eso, después deciden qué es lo que hacer. Es un dato grave, pero incontrastable. Los narcos de Colombia encontraron en Argentina su paraíso. El país está en esa situación límite. Si no es el camino de Colombia, que llegó hasta donde llegó y después se recuperó con tanta sangre, fue el caso de lo de México. Todos sabemos qué está pasando en Rosario. Y es Santa Fe y la nueva medicina. El ministro de Seguridad, su secretario de Seguridad, dijeron la semana pasada que Tucumán no es Rosario. Yo creo que es algo peor. Creo que esta muerte nos pone en el país que Tucumán es peor que quizá a la altura de lo que vemos en México, lo que vimos en Colombia. El gobierno argentino y las autoridades de seguridad argentina deberían ver esta obra inicial de asesinatos y de selectivos como una voz de alerta para contener esta epidemia de manera temprana. ¿Y cuánto hay de mito que establecen muchas veces ciertos sectores de los medios de comunicación, hasta ciertos dirigentes políticos, en que Argentina va rumbo a un esquema de crimen organizado al estilo mexicano? Imposible. Imposible no porque no tengamos componentes que nos puedan colocar allí. Sencillamente no compartimos 3.500 kilómetros de frontera con el mercado más rentable de cocaína. Y desde el año 2000, 2000 en adelante, los mexicanos monopolizan la colocación del producto. La rentabilidad de los que producen drogas no supera el 7-8% del negocio global. El 70% de la rentabilidad del negocio está en el tráfico y en la comercialización minorista. Los mexicanos te monopolizan la colocación de cocaína colombiana en Estados Unidos y aparte manejan el 60% de los mercados internos dentro de Estados Unidos. Es decir, son la gran multinacional de la cocaína en América. Con lo cual es imposible. Nosotros no tenemos un mercado al lado, nosotros no tenemos esa posibilidad de despliegue y de desarrollo. Las expresiones como Argentina va hacia la colombianización, típica de los noventas, o Argentina se va a mexicanizar, típica de los últimos años, es errónea en muchos sentidos. Primero, por el lugar destacadísimo, histórico, central de negocios ilícitos y particularmente de las drogas en estos dos países. Segundo, es confundir también en términos de la historicidad de los fenómenos. En unos casos tenemos ausencia del Estado desde hace décadas, Colombia. En otros casos tenemos Estados muy cooptados por fuerzas como el PRI en el caso mexicano, mucho en colusión con grupos criminales estaduales, etc. Entonces son historias muy distintas las de esos dos países que a su vez son distintas a las de Argentina. Colombia es diferente, porque Colombia se ve muy fragmentariamente el fenómeno del narcotráfico históricamente en Colombia, pero en Colombia estaba muy vinculado a lo que era la guerra interna colombiana. Hoy no tenés carteles en Colombia, tenés 300 grupos que se dedican al negocio, pero la cantidad de áreas y de hectáreas cultivadas de hoja de coca y de producción de cocaína es la misma que hace 30 años atrás. Fluctúa, a veces un poquito menos, un poquito más, pero se mantuvo incolume eso. Y la colocación de ese producto en Estados Unidos o en Europa sigue siendo creciente en términos generales. La ONU, cuando hace los informes anuales, descorcha un champán y festeja cuando estabilizan el mercado. Y estamos planteando como paradigma internacional que tiene que haber droga cero. Una tontería brutal. Porque aparte, ¿sabés lo que ocurre? Cuando vos planteás el paradigma prohibicionista, construís un aparato de seguridad en cada uno de los países que viven del negocio del narcotráfico. Entonces, nunca más va a dejar de haber narcotráfico. Porque las propias agencias de seguridad se van a encargar, porque no se van a extinguir a sí mismos. ¿Saben qué? Vamos a cerrar como los holandeses. Ya está, no hay más presos en las cárceles, vamos a tener que cerrar cárceles porque no podemos mantener un servicio penitenciario y un sistema de cárcel donde no hay personas detenidas. Esto no va a pasar con el narcotráfico. Las agencias de seguridad van construyendo el propio problema. Entonces, con lo cual, esto es una reproducción inevitable. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su informe sobre drogas de 2016 advirtió que el consumo de cocaína sigue aumentando en nuestra región. Sobre los países de Latinoamérica, el organismo advierte que Argentina, Chile y Colombia son los países donde hay más incidencia del consumo y que, en términos generales, el consumo de cocaína en la región sobre el porcentaje de la población que la usó al menos una vez en los pasados 12 meses es del 1,5%. La del cannabis es del 3,2%. El de anfetaminas es del 0,9% y el consumo de éxtasis llega al 0,2%. En relación al cultivo y la producción, la investigación dice que Latinoamérica sigue siendo prácticamente el único proveedor mundial de cocaína. Y además indica que la superficie dedicada al cultivo de la planta de coca aumentó en algunos países, como en el caso de Colombia, con una suba del 39%. Mientras que reconoce que en otros países, como Perú y Bolivia, descendió considerablemente. Sea por la escalada de violencia o la corrupción institucional, los países de América Latina se encuentran comprometidos en la geopolítica del narcotráfico y se necesitan políticas públicas que comprendan la problemática y trabajen integralmente desde la prevención hasta la lucha contra las bandas de crimen organizado. Ahora, ¿por qué gobiernos que tienen una mirada progresista popular, vos hablabas del caso del PT y el propio gobierno argentino en las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner, no tuvieron la capacidad de avanzar con una política autónoma de reformar la fuerza de seguridad para tener una política clara de lucha contra el crimen organizado? Yo creo que el carácter progresista de estas gestiones llegó hasta las puertas de los ministerios de seguridad. Fueron gestiones que han proclamado una serie de derechos que hubiéramos pensado imposibles de ser proclamados un tiempo antes, pero en materia de seguridad pública no colocaron la gestión de la seguridad pública en la agenda de la inclusión social y del desarrollo económico. Lo dejaron a los históricos aparatos de seguridad que, entre otras cosas, nunca han reformado. Entonces, esos mismos aparatos de seguridad, fundamentalmente, las estructuras policiales y la lógica de relación de la política con las policías se mantuvo en colume, tanto en Brasil como en la Argentina. Al contrario, lo que hicieron estos gobiernos fue ampliar esos aparatos, pero nunca reconvertirlos y tampoco dotarlos de conducción política. Han designado ministros, secretarios a cargo de estos temas que eran muy pro-policías, que eran ministros que tenían una mirada muy de delegación del poder a las policías, pero además ministros y secretarios que pasaban por la Embajada Norteamericana a acordar medidas con la DEA y con el Embajador Norteamericano. Yo diría como que no querían comprar un problema más con los Estados Unidos, quizá en algún punto, y al mismo tiempo me parece que optaron por dejar las cosas... Porque entendían, me parece, los dos gobernantes de que abrir un frente de reformas en este área requería algunas cosas que no tenía. Primero, cuadros políticos capacitados en el tema. Había muy pocos. En Brasil menos que acá. Y tenemos 10 años de gestión de la seguridad pública con una mirada muy poco a tono de lo que se hizo en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Educación, digamos, donde hubo políticas claramente, explícitamente activas de proclamación de derechos, de inclusión social, de desarrollo laborista, etc. Es como que la agenda de la seguridad quedó para los amigos de la policía. casi siempre hay un clamor ciudadano por mayor seguridad, hay un clamor ciudadano por medidas más efectivas y una forma que ha tenido tanto el progresismo en muchos casos como los conservadores en otros es mantener de alguna manera un status quo en esta política. Unos porque son coniventes, otros porque no se animan a tocar estructuras decisivas y en todas ellas el dato de que hay parciales partes del Estado cooptadas o capturadas por la criminalidad configuran un dato ineludible, sean en gobiernos mucho más progresistas o en gobiernos mucho más reaccionarios. Entonces esto exige también una desideologización de ese debate para ver dónde están los nudos gordianos porque en otros ámbitos en el económico sí, más presencia del Estado, sí, más restricciones sobre el mercado descontrolado, desregulado, sí, más transferencia de recursos para los más necesitados, sí, políticas sociales más activas. Ok, pero cuando llegamos acá es como territorio vedado y creo que esto exige un debate en el progresismo latinoamericano. Déjame contarte una anécdota. Yo le llevo cuando estaba al frente de la Policía de Seguridad Portuaria el problema de la DEA a Kirchner. Él, los primeros meses de la gestión nuestra, casi todo el primer año, él todo el tiempo estaba en contacto conmigo, por supuesto, era él el que llamaba y el que consultaba. Yo aprovechaba esas reuniones muy escasas en el tiempo y en la cantidad de reuniones que hemos tenido para colocarle temas. Un tipo que prestaba mucha atención. Y yo un día le llevo el problema de la DEA. Le digo, mire presidente, me están presionando para armar una base operativa conjunta PCA DEA secreta en el aeropuerto de Seiza, pero yo no quiero subordinarme por esto, esto, esto y esto. Un poco le explico la situación general. Yo tampoco quiero comprar un problema con el ministro porque sé que el resto de la fuerza, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, trabajaban muy estrechamente con la DEA y particularmente la aduana. Todo el servicio de control del narcotráfico de la aduana era un servicio muy estructurado por la propia DEA. Y recuerdo que él golpea la mesa y dice, pero cómo nunca nadie me vino a contar qué era lo que pasaba pero todo el esquema de seguridad siguió trabajando con la DEA. Él lo intervino con el resto, pero sí me dio la libertad a mí como para que yo pudiera hacerlo sin la DEA. Yo digo, mire, presidente, que van a presionar por arriba, usted defiéndame cuando ocurra esto. Y él lo hizo y hubo presión, hubo agendamiento del tema. De hecho, nosotros supimos que cuando llega Macri, el embajador norteamericano le pide a Macri que resuelva el problema de la Policía Segurera en Portugal que era la única policía que no trabajaba con la DEA en la Argentina. Lo resuelvan rápidamente, por supuesto. Es tan rápidamente que desde hace dos años que no hay grandes incautaciones de cocaína en los aeropuertos y tampoco hay grandes desarticulaciones de organizaciones criminales por parte de esta fuerza que fue prolífica en esto durante los últimos años. Un hecho histórico, en Uruguay ya se puede comprar marihuana en las farmacias. Uruguay es el primer país del mundo en el que el gobierno legalizó el consumo de marihuana. A partir de hoy alrededor de 15 farmacias de todo Uruguay cuatro de ellas en Montevideo ciudadanos uruguayos empezaron a comprar marihuana algo que está sucediendo en algunos enclaves de otros lugares del mundo. Empezó a tratarse en la Cámara de Diputados ayer en una audiencia pública uno de los proyectos que plantea la despenalización de la marihuana para uso medicinal. Información de último momento el Senado Nacional convirtió en ley el uso medicinal del cannabis. El festejo se aprobó la utilización del cannabis medicinal. Efectivamente se acaba de aprobar esta ley para el uso medicinal del cannabis. Durante mucho tiempo nos sentimos estigmatizadas señaladas expulsadas de los consultorios médicos finalmente entendieron que lo que nosotros hacemos lo hacemos por amor a nuestros hijos hay una solución posible hay una alternativa ¿Y la regulación e inclusive legalización de ciertas drogas puede ser un camino? Sí Mirá los uruguayos hoy es un día memorable porque hoy comenzó la venta de marihuana en farmacias ellos dicen esto no resuelve nada pero esto nos permite un elemento que es fundamental que es distinguir lo que son consumos y dedicarnos al narcotráfico que es lo que nos preocupa porque si vos tenés un sistema penal como el de la Argentina o el de Uruguay que masivamente masivamente 80% criminaliza en la aplicación de la ley de drogas a los consumidores a los que tienen para el consumo 80% y dejan un 20% para organizaciones de poca monta dedicadas al narcotráfico lo que vos tenés es una gran cortina de humo que eso es eficaz que eso es eficaz para que los jueces digan mirá la cantidad de gente que yo metí presa pero está metiendo gente presa que tiene un papel de cocaína o dos porros de marihuana bueno está luchando contra el narcotráfico entonces ahí es donde yo diría hay un elemento despejemos esto vayamos al modelo uruguayo no porque el modelo uruguayo es un modelo para el control del narcotráfico sino para quitarle al aparato de seguridad y penal la excusa de que está luchando contra el narcotráfico deteniendo consumidores y personas que tienen droga para el consumo y la regulación del mercado vinculado a la producción de cocaína por parte del Estado para poner un ejemplo vos pensás que es una perspectiva posible pues mira nosotros hemos digamos apoyado mucho esta idea de la regulación digamos de pasar del prohibicionismo no a la digamos a la otra a la otra orilla de la desregularización total lo que está haciendo el gobierno colombiano en este momento de pagar subsidios a familias cocaleras pues es en medio de todo comprarles el hecho de que vayan a sustituir la coca la pregunta es bueno y en esos dos años van a llegar las carreteras van a llegar el tipo de instituciones que se necesitan y bueno y cuáles son los mercados a los cuales o cuáles son las cadenas productivas en las cuales se van a incrustar y un esquema de regulación del mercado ilegal puede ser una alternativa que permita disminuir los índices de violencia y la canalización de este problema yo creo que despresuriza es decir sin ser una panacea porque hay que decir que este tipo de problemas se arraigó y agravó problemas ya existentes si despresuriza despresuriza en la medida en que se pueden focalizar recursos de estos estados y combatir otro tipo de flagelos que también tenemos y que incluso pueden ser notablemente más lamentables la trata de personas y considero yo que pues también es un elemento considerado y esta discusión de la despenalización puede ser un camino para regular desde las propias realidades estatales toda esta problemática si ubicamos el tema en el ámbito de la regulación creo que ahí hay más que debatir y hay mejores elementos para debatir ejemplo el mercado de las drogas está regulado sí pero por mafias uno lo que quiere es que haya una revolución desde el estado para evitar que esa masa enorme de ganancias y la violencia asociada a ella se reduzcan y eventualmente sea un dato menor desde el ángulo de la regulación si uno lo piensa así entiende que cada sustancia es distinta entonces para cada droga se podrían generar modos de regulación alternativos si lo ponemos el debate en otro lugar creo que ganamos evitamos la discordia que se vuelve estéril ah legalización ah eso moralmente es insoluble no eso yo no quiero que mis hijos tengan acceso fácil a las drogas tenemos que eliminar todo eso tenemos que colocar el tema en un lugar más realista más razonable y en ese sentido la regulación es clave y hacer entender que detrás de una política regulatoria hay una ética también que otras medidas más allá de lo institucional la lucha contra la corrupción la reforma del estado son necesarias para que México pueda empezar a transitar una resolución de esta problemática es necesario redignificar la sociedad mexicana para gradualmente comenzar a sustraer a esos segmentos poblacionales que hoy tienen tanta vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada como tentación como mecanismo falso de conseguir cierto bienestar social y económico y que hoy por hoy las tienen cerradas en las condiciones que actualmente tenemos siempre va a haber una Argentina con drogas el mundo va a estar acompañado del consumo de drogas que el grueso de las drogas que hoy están legalmente prohibidas se consumen de manera recreativa y que no tiene que ver eso con el crimen tiene que ver con pautas culturales si necesitamos hacer como un proceso como de sanación como sociedad de enfrentarnos como sociedad y encontrar incluso individualmente como cual fue mi responsabilidad para salirnos de esta lógica binaria en donde hay unas víctimas y unos victimarios la mejor política antinarcóticos es una buena política en salud una buena política de empleo una buena política para la juventud una buena política de derechos humanos es decir muchas de las mejores formas de reducir y combatir este fenómeno están en otra serie de políticas públicas que deben llegar a la población en el próximo programa debatiremos con un conjunto de especialistas vinculados al mundo científico argentino allí debatiremos sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuestro continente y además analizaremos el impacto de las nuevas políticas neoliberales en nuestra región y como ello está afectando la ciencia y la tecnología